Bien, mientras todo esto sucede, ¿se entendió lo del CEL que dije, no? Mientras todo esto sucede, soy muy crítico del CEL, no cambio de opinión, pero los datos son sagrados. Si me dicen, pelado, mirá que hay otra cosa, yo lo digo, no tengo ningún tipo de problema. Ah, alguien me preguntó, ¿alguien te mandó a decir eso? No, a mí la verdad es que no me manda nadie, nadie me manda a decir nada. O si algún tiempo me parece interesante, lo contamos, nada más. Mientras todo esto sucede, se conocieron los chats, parte de los chats, de las comunicaciones, que prueban un plan, para mí es un plan, obviamente que esto es muy difícil de llevar a un juicio y no se va a valorar esto en el juicio, pero muestran un plan de cómo madre y novia, le pegaban a Lucio, a Lucio Dupuy, el hijo de Cristian, el nieto de Ramón. Te juro, y eran la sangre los chats. Y eran los sangres, ¿dan ganas a ver qué? Sí, de eso dan ganas. Abigail es la novia, o sea, no tiene ningún tipo de legitimación en la crianza de un neno, ¿correcto o no? Está legitimada por quién, por nadie. Es la novia. Abigail declaró que odia a los hombres, odia al varón, Abigail. Odia al varón. Lucio lo había golpeado y le cuenta a Magdalena, aparentemente Abigail era más violenta que Magdalena con Lucio. Y le cuenta, Lucio se mandó un moco. ¿Se ve o no? Y le pegué. Se mandó un moco y le pegué. Estoy ahí, ¿puedo ir y mirar a la cámara uno? Abigail, hija de puta. Eso. Perdón. Perdón. ¿Quedó claro, no? Dame más chat. Dame más chat. Estoy todo en el expediente judicial. Va, en el expediente. Ya se cerró, ¿no, Mariano? Ya se cerró todo. Ahora se espera la sentencia que va a hacer él 2, ¿no? 2 de febrero. 2 de febrero. Ya está, ya no hay más nada que investigar. Por ahora, después vendrá si hay una apelación o no. Magdalena, expósito a la madre, la que lo parió a Lucio, le responde a Abigail después de que le contara lo del ataque. Che, se mandó un moco y le pegué. Que no se te vaya a la mano, le dice. Che, malganuda a la madre. En vez de la madre, dice, ¿pero qué hiciste con mi hijo? Yo me llevo a enterar que a mis hijas alguien le levanta la mano y salgo corriendo del estudio a buscarlo, a buscarla, ¿correcto? ¿Sí? Que me atajen. Está mal, pero que me atajen. Y seguro si a la madre de mis hijas se enteran de que alguien les hizo algo a mis hijas, van a hacer lo mismo. Esta, que no es una madre, en vez de decirle, che, pará, ¿qué haces? ¿Estás loca? No. Le dice, no, que no se te vaya a la mano. Que nos vamos a mandar una cagada. Que nos vamos a mandar una cagada. Acá está el plan. Entre las dos le pegaban. Compartían el gusto, el placer siniestro por castigar a una criaturita. Por el solo hecho de ser varón. Por el solo hecho de ser hombre. Y porque Lucio le molestaba a Abigail. Se interponía en la relación. Y ella detestaba al hombre. Seguramente ahora cuando lo juzgue un hombre va a decir que la justicia es el patriarcado, ¿no? Y que el Estado es macho, algo de eso. Seguramente va a decir esa pelota. Estoy harta, dice Abigail. Abigail le escriba a Magdalena, me dio una discusión. Se pelean. Se pelean. Discusión de pareja. Son lesbianas, Abigail y Magdalena. ¿Está claro, no? Estoy harta. Yo tengo que estar todo el día con este pendejo. ¿Por qué no lo tiene al abuelo este pendejo, Lucio? ¿Por qué no lo tiene al abuelo? Yo estoy harta, tengo que estar todo el día con este pendejo. Sigue la charla. Es atroz esto. Es atroz. Sigue. Abigail se queda sola. Aparentemente Magdalena trabajaba más, por lo que entiendo, ¿eh? Magdalena trabajaba más que Abigail y Abigail pasaba más tiempo sola con Lucio. ¿Está bien? Hay un rol fundamental de la madre. Yo a mi hija, la más chica, la más grande, ya grande. Yo no se la dijo a alguien que no conoce. Bueno, no me calculo ninguno de ustedes. Abigail se queda solo con Lucio y le reclama a Magdalena. Le sigue reclamando. No podemos salir, no podemos hacer nada con este pendejo acá, ¿ves? Se interpone la relación. Me tiene harto. Me tiene harto. No podemos hacer lo que a nosotros nos gusta. Ir a la marcha, ¿sí? Ir a fumar porro, todas esas cosas que hacían. ¿Está bien? Ir a Debas, a Córdoba, en Carpa. Sigue diciéndole a Abigail. La madre nunca lo para. Mira, a mí una pareja me dice eso de mi hija y yo me dice, paro. Lucio, vomita Magdalena y le pregunta a Abigail. Che, Abigail, ¿cómo le pegaste? ¿Cómo le pegaste? Han naturalizado los golpes. Habían naturalizado. Tenían un acuerdo para pegarle. Tenían un acuerdo. Explícito, no tácito, ni subliminar. Explícito, contundente. No todos los acuerdos tienen que estar firmados, ¿correcto o no? Esto es un acuerdo para pegarle a alguien. Y si hay un acuerdo para golpear a alguien, para mí hay un plan. Y de este acuerdo para golpear a alguien lo termina matando. Y para mí ahí está la premeditación. Para mí. No soy abogado. Sigue. No lo tomen como una verdad revelada. Es una hipótesis mía. Abby, ¿cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomitan. Dos veces que vomitan. Imaginá la palicia de haber pegado al nenito para que vomite. Después ya negaron todo. Acá la tengo la ridícula. Esta es la sorete de Abigail Páez. Que tiene el pelo con los colores de Ñuvel o de Colón. Y esta es la soreta de la madre. Espósito, Valenti y Magdalena. Los dos. Teresos. Que le pegaban a Lucio. Eso sí, iban a la marcha, ¿eh? Del ni una menos. Iban a la marcha a favor de la interrupción del embarazo. Eso sí. Al nenero quedaban atrompada. Pero iban a la marcha. Lucio llega de la casa de un amiguito y vomita. Che. Los padres de amiguito. No lo estoy haciendo reposar. Le dan. ¿No notaron que Lucio estaba mal? Ahí te doy, Mariano. Lucio llega de la casa de un amiguito y vomita. De ahí lo pone en penitencia, en el patio. Un día de lluvia. Lo manda al patio la pareja. Abajo de la lluvia. Esto no es penitencia, esto es tortura. Esto es una tortura. Ya esto solo es un delito. Pegarle ni hablar. Es una tortura. Mirá, y a Lucio no lo quiero ni ver. Porque me amarga la vida. Dice Abigail. Esta. La ridícula. La ridícula. Esta. A Abigail cuenta que lastimó a Lucio en el pecho y Magdalena le escribe. Espero que no se saque la remera porque lo van a ver. ¿Me entendés que ellas camuflaban las golpizas? Camuflaban completamente las golpizas. ¿Usted entiende el calvario que debe haber vivido este nene? ¿Usted entiende el calvario de esta criaturita? ¿Alguien lo puede dimensionar? Estas mujeres le dejaron un diente clavado en ese lugar que tienen los hombres de las piernas a Lucio. Sí. Sí, un diente. Lo mordían ahí, sí. Sí. Ese solo hecho es el tercer inciso del artículo 119, el código penal o el segundo. ¿Correcto, doctor Lizardo? Así es. ¿Qué me querés decir esto? Lo escucho, doctor. No, que en una de las placas que mostrabas recién, cuando decía vino de la casa de un amiguito y vomitó, se pudo determinar en el juicio que Lucio no comía, estaba muy mal alimentado y cuando iba a la casa de los amiguitos comía de sobremanera. Claro, exacto. Y el testimonio de la madre del amiguito revela que en la casa de ella también, de lo excesivo que había comido, ya había vomitado en la casa de ella y el vómito que hace, que es cuando le comienzan a pegar, era por la cantidad de comida que... Claro, comió muy rápido, atolondradamente, con hambre. O sea, eso está demostrado, ¿eh? Sí, sí. Está demostrado testimonialmente en el juicio. Sigue. Espero no se saque la remera. Lo habían golpeado todo, estaría con hematomas, moretones, escoriaciones, porque lo van a ver. Eso sí, a la marcha del ni una vez no vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ellas eran muy activas, participantes de diferentes comunidades de ultrafeministas en la provincia de La Pampa, que guardan un silencio ensordecedor a esta altura del partido. Un silencio que las define. ¿Se entendió? Un silencio que las define. Abel vuelve a quedarse con Lucio. ¿Ves que se queda mucho con Lucio? Ah, estos son diferentes días. No es que sea el mismo día. ¿Qué es? Y le pegaron muchas veces. Abel vuelve a quedarse con Lucio y lo golpea. Magdalena tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Camuflar todo. Ponéle guiro en la cabeza, así se deshincha. ¿Cómo dijiste? ¿Qué hija de puta dijiste vos? Sí, hija de puta. Te quedate corta. Sigue. Usted imagínense que Cristian, que hoy fue padre de Cristian, que tiene ese papá de Lucio. Entiendo que tuvo una nenita, ¿no? Sí, una nena. Saludo grande, Cristian. Saludo enorme, hermano. Saludo enorme. Para vos, para tu nena y para toda tu familia. Saludo enorme. Para vos también, Ramón, querido. Bueno, tuvieron que ver esto. No conforme con que le hayan matado a su hijo. Tuvieron que ver esto. Y tienen que ver esto. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan eso? Pasó más de un año y todavía la Secretaría de la Niñez, a cargo de una mujer de apellido... Marta Grahan. Marta Grahan. Siguen sin decir nada del tema, sin asistir a la familia, sin mandar un abrazo cercano, fraterno. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por Maldonado dieron vuelta al país. Ustedes también son los hijos de puta. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Quienes abrazan el dolor, de acuerdo a la ideología, son cínicos. No hay otra. Esto es cinismo. Ustedes son cínicos. Ustedes son cínicos. Son cínicos. Por suerte, Ramón, Cristian, no están solos. Y ustedes, cínicos, ¿sí? Son una minoría en Argentina. Ruidosa, pero minoría al fin. Yo les digo la verdad. Cada vez hay menos miedo a hablar de ustedes, cínicos. Y ustedes saben a quién estoy diciendo. Se han callado todas, absolutamente todas. Hace un tiempo hubiese recibido un montón de cartas de documento. Ahora no tienen nada para decir. ¿Saben por qué? Porque ustedes que hacen del escrache, ustedes que hacen del escrache una forma de vida, ya se les animaron. Hablo de los grupos absolutamente radicalizados y fascistas. No de la lucha noble, trascendente y revolucionaria a favor de los derechos de la mujer. De eso no hablo. Hablo del otro. ¿Se entendió o no? No sean hijos de puta, no me corten. Madriena y Abigail discuten por su relación. Ah, porque todo esto hace mal a la lucha noble, genuina, revolucionaria que lleva adelante, por ejemplo, mi hija y otras tantas mujeres. Causa de la cual abrazo y aplaudo de pie. Y en este lugar y en el programa que yo tenga acá o en la casa que me cobije, siempre habrá lugar. Siempre. Pero no el escrache. No el escrache. Y no el cinismo. Y no el cinismo. Victoria Donda todavía no dice nada de esto. Eso sí, por cualquier pelotudez que vos decías en un medio de comunicación, te mandaba una carta de documento. De esto no tiene nada que decir. Ah, no está mal ni nadie, ¿no? No. ¿Le podía decir? Va, sí quiere eso. Puede no decirlo, no tiene por qué. Pero por muchas menos pelotudeces te mandaban carta de documento. Madriena y Abigail discuten por su relación. Y Abigail sigue escribiendo. Qué bueno sería que desapareciera. ¿Lo ves? No debe haber palabras más siniestras que esta en Argentina, ¿no? ¿Está bien o no? Sí. En este marco. Qué bueno sería que Lucio Dupuy, hijo de Cristian, hijo de esta basura de ser humano, nieto de mi amigo Ramón Dupuy, desapareciera. Qué bueno sería que desapareciera. Imaginen si... Si esto lo hubiese dicho una persona cuyo nombre fuese Horacio, Omar, Raúl, Ricardo o Esteban. ¿Qué estaría diciendo toda esa gente que acabo de nombrar? ¿Qué estaría diciendo? ¿Que ustedes son selectas en el dolor? ¿Ustedes entienden la gravedad de esto? ¿Entienden la gravedad de esto? Esto está probado. No es que la gente de arte electrónico del canal se le ocurrió tipear. Esto está probado. Está en el expediente judicial. Esto se ventiló en el juicio oral y público. El padre tuvo que soportar, escuchar como pruebas en contra, pruebas de cargo se llama, no... ¿Sí? Pruebas en contra de estas dos mujeres. Esto es chat. ¿Hay más, no, chicos? Aunque ya no da más ganas de leer. Dame más. Así sigo leyendo. Otra paliza, Lucio. ¿Ya cuántas vamos? ¿Cuántas las contaron? Por lo menos cuatro o cinco contamos, ¿no? Ah, sí. Tiene cinco entradas probadas a hospitales. Cinco entradas probadas. Es probable también que muchas de estas palizas no las llevasen al hospital, ¿o no? Pero ya cuántas palizas estamos hablando. Tras una nueva paliza, Magdalena pide a su novio ocultar los golpes. Abby, mejor no lo llevemos al hospital. ¿A dónde? ¿A el hospital? No, a la escuela. No lo llevemos a la escuela. Pueden darse cuenta. ¿Esto no es un plan o qué? A ver. ¿Vieron que tanto se habla de la premeditación que hubo para matar a Fernando? Fernando Báez Sosa. Que probablemente se pruebe en juicio. No, no lo sé. No lo sé. Esto es mucho más nítido que hubo un plan. Yo no quiero hacer una comparación con Fernando porque todas las muertes son tremendas. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero yo veo muy nítido acá que hubo un plan. ¿No hubo un plan Lizardo acá para pegarle a una persona? Si se ponen de acuerdo en cómo pegar, en cómo ocultar los golpes, en cómo no decir. ¿No es un plan esto, Mariano? Es un plan. Tenés la agravante del odio. Tenés la agravante del vínculo, que fueron por todos los motivos que acusó la fiscalía. Claro. Un homicidio agravado con tres tipos de agravante que prevé el código. El odio. El odio racial sería. Exacto. Acá en este caso el odio por ser varón. El vínculo. No recuerdo si también por la tortura. Y en este caso, sí o sí tenés la alevosía. Porque Lucio no tenía forma de defenderse. Que la alevosía lo plieguemos siempre. El ataque a traición sobre seguro. ¿Sí? Cobarde. Sigo. Mariano Abigail, ¿acuerdan cómo ocultar los golpes? No lo mandaron a la escuela, por ejemplo. Ah, y tampoco se te ocurra llevarlo a lo de tu mamá. Entiendo que es la mamá de Abigail. Abigail, ¿no? Magdalena le dice esto. Es la mamá de Abigail, por lo que tengo entendido. Si lo entendí mal, corríjame o Mariano lo corrigo. Tengo entendido que es la madre de Abigail la que habla. ¿Está bien? No se lo llena la madre de Abigail. Hay otro dato que es menor, pero que yo no quiero que pase inadvertido. Esta madre se llevó a su hijo lejos de la familia del padre. Eso está... De por sí está mal. Salvo causa mayor. Tiene que ir a trabajar por algo muy importante. O algo temporal, ¿no? Adrede se lo llevó a otra ciudad. ¿Por qué? Para estar cerca de su novia. Che, es lo de menos esto, ¿no? Pero está como el culo eso, ¿no? ¿No está como el culo? Que un padre se lleva a su hijo lejos de la familia de la madre. O al revés. O dos madres. ¿Está bien? Se lleven a su hijo lejos del alcance de la otra madre. ¿Correcto? O dos padres. Se lleven a su hijo uno del otro lejos del alcance del otro padre. ¿Te parece bien eso? ¿Qué quiere decir? La familia de Lucio, Ramón, el padre, la familia paterna, no podía visitarlo. Estaban muy lejos. Y además no se agarró la pandemia. Vivían lejos, vivían en otra ciudad. ¿Qué quiere decir? Mirá lo que le dice a Abigail, a Lucio. De Lucio a Magdalena, la madre. Este pendejo se hace la víctima todo el tiempo. Un nene de cinco años. Es difícil encontrar elógicas más monstruosas que esta. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Pero ¿saben qué? Es altamente probable que esta mujer esté con esta. Gracias, Emilio. El DIR es un crack. Sépanlo. Que esta mujer no esté arrepentida de lo que hizo. Debe pensar que obró bien porque ella fue víctima del patriarcado estatal, gubernamental. La justicia que está en contra de las mujeres y a favor del macho violento y violador. Entonces ella debe tener toda una construcción. Que debe creer que esto está bien. Ella iba a talleres del ultrafeminismo. Debe creer que esto está bien. De hecho, nunca se quebraron estas personas. ¿Las vieron quebrarse en juicio? No pidieron disculpas, nada. Magdalena le echó la culpa al padre. Este pendejo se hace la víctima todo el tiempo. Les molestaba. Seguí. Seguí, por favor. Estoy todo el día encerrada con el pibe este y lo tengo que cuidar. Y no puedo estar con vos. Y no puedo hacer nada con vos. Claro, querían estar juntas. Bueno, ¿sabés qué, Abigail? Vas a tener, yo calculo, 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 más o menos, ¿sí? 35 de cajón para estar con esta, con Magdalena. ¿Sí? 35 años. Barra 50. Porque si te dan reclusión, se te va a 50, ¿no, Bilisardo? Así que vas a tener tiempo. De hablar con estas. Aunque, ¿sabés qué? Estaría uno que a una la manden a una cárcel. No sé, claro, en donde un chubuto a una y en la otra en Salta, ¿no? Sí. Claro. Deberían estar dentro del sistema provincial de La Pampa. Pero que la manden a cárcel distinta, ¿no? Yo no debería decir esto, ¿no? No debería decir esto. Pero lo siento. A veces las mismas internas... ...pueden hacer algo por estas mujeres, ¿no? No debería decir esto.